Esto surgió a partir de buscar ideas. A mí me encantan las manualidades siempre. Vivo rodeada de papeles de colores y de plasticolas. Así que, entre tantas cosas de buscar material para el jardín, bueno, había muchas ideas para hacer con cajas. Y aparecieron las piñatas. Nunca había hecho piñatas en mi vida. Así que me puse un día a hacer, a probar. Me gustó. Así que, después dije, bueno, estaban las ideas de las cajas con los globos. Y empecé como a agregarle a la caja otras cosas y a sacar ideas de todos lados, ¿no? En este caso, lo que es, es llevar la fiesta de cumpleaños a la casa para los chicos, siendo que tampoco se pueden hacer en salones de fiestas y que los cumpleaños ahora son reducidos, por lo menos que pasen un buen momento, ¿no? Claro, es recibir esto, de que te toquen el timbre de tu casa y ver que alguien, que no conoces, te trae una caja llena de globos, de piñatas, de confetis para poner adentro de la piñata, la guirnalda para decorar. Y, bueno, crear un momento divertido y lindo, por lo menos para pasar el día especial lo más lindo posible, ¿no? Bien, bueno, preguntarte cuál es el recibimiento del otro lado, porque sabemos que los chicos, el día de cumpleaños para los chicos es muy importante y el hecho de no poder festejarlo con sus amigos, con los compañeros de la escuela, del jardín, es, como decíamos, quizás no opacar eso, ¿no? Saber que igual hay una fiesta. Sí, no, no, es, la verdad que es gratificante porque te encontrás de todo tipo de emociones. Me he encontrado con gente que me abre la puerta y me dice, no, pero acá no es, no vamos a hacer nada y explicarle, no, vengo de parte de, y los nenes, una emoción que empiezan, no aguantan el tema de abrir la caja y, bueno, y sacar los globos y uno a tratar de explicarle básicamente qué es lo que contiene y cómo pueden armarlo. Después me han pasado situaciones como muy locas de bajar del auto con una caja y que se me vuelven los globos y los mismos nenes del cumple me han salido a ayudar a agarrar globos. No, es muy lindo, es divertido, es una propuesta. La verdad que yo cuando empecé con esto como que tenía mucho temor porque es tiempo y es plata invertida en estas épocas que, bueno, uno tiene como sus dudas. Pero la verdad que la respuesta es muy linda, es muy linda.